que tal coleccionistas bienvenidos al canal gigantes pequeñas y pues esta vez ya tenemos ya una playera pues ya más oficial más acorde a este canal aunque trabajamos otras otras marcas aparte la de hot wheels y pues esta vez para presentarles el custom o lo que vamos a realizar en este vídeo el cual no me lo habían pedido pero igual vamos a estar los trabajando esta vez vamos a darle a este mk7 bussvagen este golf no se le conoce y pues al verlo obviamente ya saben quién es es al youtuber alfalto 90 hace blogs de autos en ocasiones blog de viajes estuvo haciendo un tiempo de blog de de diario dailies como se le llama y pues ahí empecé a seguir empezó a hablar de carros y vi un golf que me gustó que es el que tiene actualmente que es un azul noche creo que se le conoce y podemos darle algo similar a este auto igual lo rinde vamos a dar los dorados como es el auto original y pues vamos a ver qué tal les gusta y pues quise traerle este algo variado hasta esta vez este customer bussvagen ya que hemos dejado a un ladito estos autos y pues vamos a darle coleccionistas espero les guste hay que darle al procedimiento de este auto bueno coleccionistas como les había comentado al iniciar el intro de este vídeo pues esta vez tenemos este golf mk7 al cual pues va a pertenecer al youtuber alfalto 90 y pues como vemos es este completamente igual el auto igual les dejaré una fotito aquí a un lado para que vean la comparación del auto que tiene él y el de hot wheels así es que es idéntica no sé si sea realmente el mk7 pero igual se dio mucho este molde de auto para poderlo hacer ya que vamos a cambiarle estos rines son unos rines dorados vamos a darle uno que les dé más o menos al tono o solamente los blancos se los vamos a eliminar los espejos son blancos solamente que pues el interior los hace ver un poco azul lo verde pistache no sé que sea azul agua y pues vamos a cambiárselos por los interiores que tiene vamos a checar ya que es transparente los cristales y pues el interior se puede ver con claridad vamos a ponerle los faros vamos a detallar sólo el logo de volvague la línea distintiva del del auto que es de una línea roja como ya tienen los los espejos laterales igual se los vamos a detallar en las partes las calaveras también vamos a poner unas plaquitas y obviamente pues todo el color se va de este auto a servir se va a cambiar a un azul a un azul noche como es el color que tiene él en su auto y pues vamos a tratar de darle el tono al carro bueno pues vamos a darle al procedimiento de este golf este golf mk7 del youtuber al falta 90 vamos a ver qué tal nos queda coleccionistas a darle bueno pues ya está en la parte del desarmado de este golf pues ya están las llantas el chasis y pues lo que pertenece a los interiores y los retrovisores los espejos y pues éste ya está listo para darle su cambio de look su cambio de color vamos a darle qué tal cómo va van a ver este al finalizar unas somitas épicas del auto ya terminado y pues vamos a buscarle unas llantas pues quitarle estas llantas feas blancas que les viene por default de este golf vamos a cambiarlas a buscar de otros casting y pues vamos a pintarlas del color dorado un color no sé qué color sea pero de un tono así pues vamos a pegarle vamos a darle a este golf bueno coleccionistas pues así es como va quedando este golf este bus bag en golf pues como se puede apreciar se le se le bonos no se le hizo solamente se le recalcó la parrilla roja distintiva de los autos bus bag en esta serie de los golf gti mk7 los faros también usó algo pues que dieran acorde al auto el logotipo de bus bag en es un tampo ya para que se pueda apreciar mejor y la parte de atrás que son los las calaveras igual pues falta un poquito más detalle falta las placas faltan pintar los interiores igual pues estarán este checando el proceso y el último lo vamos a ver qué tal queda ya se les encontró unas llantas que quedan muy muy padres son estas llantas pero pues vamos a pintarlas de un color dorado para que se pueden apreciar mucho mejor que se puede apreciar mucho más bueno coleccionistas así fue como quedó este volkswagen golf pues te voy a mostrar de este youtuber alfalta 90 igual se le dio un poco el tono lo que es el azul ya que es difícil de conseguir pero pues se le trató de mezclar y hacer varias cosillas para que diera un tono sinis pues el abrillantador para que pudiera resaltar un poquito más las llantas también lo que me pasó trabajo unas llantas que le dieran al tono de las llantas originales que tiene el igual que se le hizo un tanto ya que no tenía tampos este de blanco no se me no se ve en las placas dicen buswagen gti aunque no es un gti pero pues que de el tono le voy a poner escapes pero son muy grandes los que tengo los faros se les pintó el logo de buswagen también la línea roja que esto lo que es distintiva y pues unas llantas de goma que tenía ya este ahí son chiquitas son un poco parecidos a la a las de creo que green lane o m2 no recuerdo son sus llantas bien delgaditas no se alcanzan a apreciar están muy muy pequeñas esas llantas pues así fue como este concluyó el vídeo fue replicando los autos de los youtubers más que nada vamos a hacerles un poquito a réplica pues dimos el primer paso que fue el de el hookah que fue el cual los pueden pasar se los dejo la descripción replicamos el primer hookah móvil es el de azul cromo ese lo hicimos y ya el segundo vamos con este buswagen golf del youtuber alfata alfata 90 perdón y pues déjenme en los comentarios a ver que otros quieren ver igual tenemos otros tenemos las nuevas serie que se implementaron unas carreras de hot wheels más que nada carreras entre hot wheels entre marcas no debe ser hot wheels contra matchbox etcétera etcétera igual en el siguiente vídeo pues van a checar este todo eso igual les doy todas las procedimientos información para que se bueno con este nos vemos en el siguiente vídeo espero les haya gustado este custom y nos vemos en el siguiente vídeo bye